Bueno Carlos, muchas gracias. Esta es la segunda vez que venimos a comprar el carro. Ahora nos llevamos una 2023, el anteverano una 2020 y gracias por tu ayuda. La verdad muy contenta y para recomendarlo. El servicio excelente y muy contenta esta vez. ¿Tú, hijita? El carro es hermoso, cambiamos nuestro Ford Escape a un Ford Bronco y realmente recomiendo este lugar. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!